El gobernador Alejandro Tello anunció la llegada de más de 16 mil vacunas para Zacatecas, con las que en una primera etapa se cubrirá a todo el personal del sector de salud que trabaja en el territorio zacatecano. El mandatario aseguró que si se cumple el requerimiento por parte de los laboratorios, la próxima semana empezará el proceso de inmunización en la entidad. Tras una reunión sostenida con el titular de la Secretaría de Salud, Jorge Carlos Alcocer Varela, se dio a conocer la calendarización del programa de vacunación contra COVID-19. Y a partir del 12 de enero se aplicarán las primeras 4 mil 875 dosis en Zacatecas, en la siguiente semana otras 4 mil 875 y la posterior 6 mil 800. Con este lote de más de 16 mil vacunas, en enero se cubrirá a los cerca de 15 mil trabajadores y trabajadoras del sector de salud que operan en la entidad, tanto de instituciones estatales como federales, ya que es el bloque del primer frente de la batalla contra el coronavirus. Debido a que la aplicación de la vacuna está determinada por el Gobierno de México, la logística estará a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. El Gobierno del Estado, junto con el Instituto Mexicano del Seguro Social, colaborará con infraestructura y el personal que sea necesario para lograr esta encomienda. En las etapas posteriores, conforme lleguen más lotes de vacuna a los estados, a partir de febrero se comenzará con el grupo de la tercera edad, luego con personas que padezcan diversas comorbilidades y así será de forma sucesiva con los mayores de edad hasta completar toda la población zacatecana. Gracias. 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 Gracias.